Muy buenos días niños, un abracito para todos, un abracito y un besito para todos los que estén trabajando esta canción. Muy bien, bueno, esta parte dice el formato de esta pieza es de dos o tres partes. A primera vista, pues es de dos partes. Primera parte, cuatro compases más cuatro compases, ocho. Aquí empieza la segunda parte, cambia la melodía y vamos aquí hasta donde dice da capo al fin. La segunda parte y volvemos a hacer la misma parte A hasta que dice fin. Entonces realmente tiene tres partes, lo que pasa es que la primera y la tercera son iguales, eso es lo que pasa. Entonces, vamos a hacer la parte A, mano derecha y mano izquierda, la vamos a leer y después al piano. Y más adelante en otra clase la parte B para después unir las dos partes. Muy bien, entonces la parte A. Primero que todo que analizamos, clave de sol y cuántos sostenidos hay, dos, fa sostenido y do sostenido. En clave de fa, fa sostenido y do sostenido y toda la pieza tiene fa sostenido y do sostenido. Quiere decir que la canción está en una tonalidad que se llama re mayor y tiene fa y do sostenido durante toda la canción. Por ejemplo, aquí tenemos que dice fa, sol, fa, mi, re, mi, este fa sostenido, fa sostenido, aquí encontramos otro fa que es sostenido, aquí encontramos un do que es sostenido. Entonces hay que tener cuidado. Ya cuando pasemos al piano les voy a ir indicando exactamente cuáles son las notas que van con sostenidos. Vamos a leer la mano derecha, está en tres cuartos, se llama bailando el minuet, está en tres cuartos y vamos a leer la mano derecha. Vamos a leerla a este tiempo. Un, dos, tres, un, dos, tres, fa, sol, fa, mi, re, mi, la, la. Mi, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, sss, fa, sol, fa, mi, re, mi, la, la, mi, sol, fa, mi, fa, re, sss. Muy bien, eso es la lectura. Vamos a cantarla como sonaría cantada. Un, dos, tres. Entonces la mano derecha la leemos, la cantamos marcando pulso con las manitos cuando ya la podemos leer. Bien, la vamos a tocar entonces en el piano. La podemos hacer un poquito más despacio si quieren, pero este tiempo me parece que está bonito para la canción. Mano izquierda. Tocamos dos notas, dos notas, dos notas. Aquí tiene una pequeña melodía, dos notas, realmente sencillo. Re y la. Re y la. Después tocamos do sostenido y la. El dedito cinco baja a tocar el do sostenido y el la es el mismo. ¿Sí? Entonces, dos y ahora do sostenido y la. Y otra vez do sostenido y la. Dos, tres y aquí. Re, la, sol, fa, mi. Y otra vez re, la, un, do, la. Dos, tres y la. Re. Re, do, do, do sostenido. Re, 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 do, do. Re, la, sol, fa, mi, re, un. Do, un, la, re, un. Bueno, muy bien. Eso es la lectura. Y vamos a pasar al piano a ver cómo se toca la mano derecha y la mano izquierda para después unir las dos partes de esta primera parte de Bailando el Minuet. Bailando el Minuet. Mano derecha de la parte A. Vamos a hacer primero la parte A, después la parte B. Mano derecha. Esta canción es hermosísima. Tiene una melodía muy linda. Empezamos. Posición de re mayor. Re, fa sostenido y la. ¿Sí? Empezamos. Entonces, un, dos, tres. Un, dos, tres. Miren, esos la, la tienen un puntico de bajo que se llama staccato. Entonces, esos dos la se hacen corticos y como saltando el dedo un poquito. Las notas que van ligadas, no, las notas que van ligadas se hacen pegaditas a las teclas del piano. Un, dos, tres. Fa, sol, fa, mi, re, mi, la, ya. Mi, la, sol, fa, mi, fa. Dos, tres. Fa, sol, fa, mi, re, mi, la, ya. Mi, sol, fa, mi, fa, re. Un. Esa es la mano derecha de Bailando el Minuet. Entonces, es muy fácil, muy sencillita. Mano izquierda de Bailando el Minuet. Tiene re, la. Y después, do sostenido. La. Mire, se hace con el quinto dedo también. Do sostenido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez do la. Un, dos, tres. Re. Sol, fa, mi. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora la. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mano izquierda. Muy sencillita. Otra vez la mano izquierda sola, miren. Re, la. Dos, tres. Do, la. Dos, tres. Do, la. Dos, tres. Re. Sol, fa, mi. Un, dos, tres. Do, la. Dos, tres. La. Re. Muy bien. Bailando el Minuet con las dos manitos. La parte A, ¿cómo sería? Concentrado, ¿no? Para hacer do, la. Uno, dos y tres. Un, dos, tres. Re, re, mi. Bailando el Minuet con las dos manitos. Un, dos, tres. Esa es la parte A de Bailando el Minuet. La vamos a estudiar despacio. Es hermosísima esta melodía. La Bailando el Minuet con las dos manitos. Gracias por ver el video.